Música Para nuestra pizza con base de avena vamos a necesitar 200 gramos de agua caliente, 15 gramos de aceite de oliva, una palita, sal, un bowl y dos tazas de harina de avena, que esto es solamente licuada la avena. Música Ya agregados nuestros ingredientes vamos a ir incorporando el agua caliente poco a poco, esto para conseguir una mezcla que podamos manejar y podamos formar nuestra masa para la pizza. Música Cuando consigas tener la mezcla adecuada para la masa vas a dejar reposar por 20 minutos. Música Mientras esperamos nuestra masa vamos a hacer la salsa que necesitamos, tomate, aceite de oliva, sal, un diente de ajo, orégano, albahaca y un procesador o licuadora. Música Música Metemos nuestra masa al horno. Música 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 Pasados nuestros 20 minutos tu masa debería de verse algo así y vamos a empezar a agregar nuestros ingredientes. Música 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 Después agregué el queso y tú puedes agregar la cantidad que tú quieras. Música 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 Como topping yo decidí agregarle jamón de pavo porque a mí me gusta así pero tú le puedes agregar lo que a ti te guste, pepperoni, no sé, lo que quieras. Música Música Y así es como nos queda nuestra pizza, esta versión es más saludable del original y la verdad es que queda súper rica, espero que la hagan. Y si la hacen no olviden de mandarme fotos en mis redes sociales, se las dejo en la cajita de descripción y no olviden suscribirse. Música Música